El fin de semana se registraron aproximadamente 15 intervenciones en la ciudad entre los dos cuarteles. La gran mayoría fueron voladuras de techos y caídas de árboles o incendios de basura. Después, a la madrugada del día domingo, se registró un accidente de tránsito en la avenida Vaperón, que actuó el cuartel Zona Sur, que colaboró el cuartel central para el rescate de una de las personas que estaba en el interior del vehículo. Por lo tanto, se dificultaban las maniobras de rescate y de extracción de la víctima por parte del personal del hospital. Entonces, el personal de bomberos intervino, hizo un desplazamiento en el techo del vehículo para poder liberar a la persona. Venía circulando por la avenida Vaperón y despistó y volcó con el vehículo. Las intervenciones se registraron en distintos puntos de la ciudad. Generalmente, en la zona sur de la ciudad, lo que se registraron fueron caídas de árboles y después hubo voladuras de techos. No en su totalidad, pero parciales. Hubo varias intervenciones que se colaboró con los vecinos para asegurar estructuras de los techos para que no se sigan volando. No hubo personas lesionadas producto del temporal de viento que se registró. Nosotros los fines de semana contamos con personal de guardia en los dos cuarteles que se encontraba reforzado y personal que se encuentra disponible en la vivienda. Se espera que la alerta continúe hasta la tarde de hoy. Ya después de la tarde de hoy, disminuye la intensidad del viento y ya para mañana no se espera en alerta. Gracias. Gracias.